Saludando a nuestro garrote, el gran periodista, Johnny Vázquez. ¿Cómo está, bebé? Buenas. ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta tú le haces a Johnny? Tomé agua. ¿Cuándo Johnny no ha tomado? No, eso no es así. El relajo que se acomode. Tomé agua siempre. Su traguito social. Hace mucho calor. Lo que pasa es que con la medalla de Mary Lady, todos los dominicanos estamos celebrando. Por eso le pregunté a Santi que si llevo... Estuvimos por San Juan de la Maguana. Ajá. ¿Recibió a Mary Lady en el aeropuerto? No, porque yo vine ayer. Él estaba en San Juan. Estaba en San Juan. Ya tú sabes, son por ahí. Todos somos Mary Lady. Ay, sí, sí, sí. Pero usted ve el desorden, cómo la recibieron en el aeropuerto. ¿Qué usted esperaba, necio? No, no, no. ¿Qué usted esperaba? Que el Ministerio de Deportes... Usted siempre está como el mofla atrás. Y el gobierno... Mira, eso no lo controla nadie. Oye, medio millón de gente, tú lo vas a controlar. ¿De qué forma? Organizarlo. Más seguridad, Johnny. El acto oficial no se puede hacer por eso. Y eso es bien que no se haga. ¿Qué van a hablar? Dime, ¿qué van a decir? No, Johnny, una rueda de prensa. Pero ¿para qué? Mary Lady en una mesa para hablar con la prensa. Ella habló ya en Igua. Ella habló. Pero con la prensa, Johnny. Pero ¿qué prensa el caramba? Para que la gente le hagas preguntas. Que nada. Y preguntas de qué. ¿Cómo hacen en las finales de la NBA? No, hombre. Que los jugadores y los entrenadores... Eso es ustedes, los figureros. A mí me encantó. Pero usted me va a dejar hablar. Johnny, eso da vergüenza. Que no se da ninguna vergüenza. Es una muestra de afectos, de regocijo del pueblo dominicano. Eso es un desorden. Pero ¿qué vaina? Un desorden. Yo no puedo, ¿no? Yo lo voy a desconectar. Denme un segundo. Este país no se puede así. Pero Santi, mira, hasta aquí. Tú dices que vas a regalar un juguete. Se arma un tumulto. ¿Qué tú vas a regalar? La gente va... Eso había que dejarlo como estaba. Exactamente. En Nissan. Es la primera figura que van a recibir al aeropuerto. Que lleva una multitud. Sin darle un peso ni un picapollo a nadie. Eso es lo que tendría que valorar. Eso es lo que van a hablar. Pero ¿hablar qué? Va a hablar Minito, la vicepresidenta. ¿Para qué? ¿Hablar qué? Si habló, la carrera habló. ¿Qué tú vas a hablar? No, como ella se siente. No, no, mira, tú te sientes muy mal, ¿verdad? Hay preguntas estúpidas. ¿Cómo se siente? ¿Se va a sentir mal? Ganó la medalla y se siente mal. No, Johnny. Pero ¿qué hígado tiene usted, hermano? Pero el recibimiento, ¿cómo llegó al país? Él tenía que hacer como fue. Según vimos a Antien y Sao, le esperaban a ella en una actividad multitudinaria, donde ella tuvo la oportunidad, en una actividad que hizo, de hecho, el Ministerio de Deporte de la República Dominicana, de expresarse. Y ella habló allá. Ah, exacto. Habló en Francia. Todos los empujones, todos los empujones que le dieron a Mary Lady, la agarraron, un seguridad o no sé quién fue, un carajo. Mira, Barbú, Barbú, mira, tú te imaginas que esa joven había llegado y ahí te regato en el aeropuerto. ¿Qué va a decir la gente? Mira, 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 mira cómo la valora. Al contrario, el recibimiento demuestra a ti que por primera vez ahí fue todo el mundo sin bandería política, sin bandería religiosa, fue a recibirla. Melissa, Johnny no me quiere entender. No, usted lo que quiere resaltar, lo que tiene menos, lo insignificante, porque dice que es un acto, ¿para qué? Es importante que la gente vaya y exactamente. Ella habló, ella habló para Noticias Telemicro, ¿usted no lo vio? ¿Usted no ve televisión? ¿Usted es lo que ve chisme de internet? ¿Usted no ve televisión? Ahí estamos viendo a los tres medallistas, recién acaba de pasar dos de ellos del sur, de donde es mi querido Johnny Vázquez, quienes también se alzaron con otras preseas, la importancia, la relevancia, la notoriedad que tiene Mary Lady. De un campo llamado Ginova. Correcto, es porque la de ella es de oro, pero tres dominicanos alcanzaron. Es como usted que se puede conversar aquí, si usted me pone tensión. Ustedes pueden hacer programa ustedes dos. Claro, excelente. Nena, sácalo de la nómina mañana, sácalo de la nómina, excelente. Mire, Melissa, viéndole a usted tan elegante y tan bella. Igual que usted elegante, como siempre. Usted sabe que yo estaba pensando ahorita, cuando usted estaba sentada ahí. Sí. Sí, pero don Gregorio también dio un salón de la fama. Sí. Ah, sí. Ah, entonces ha dado las dos principales figuras importantes. Sí, es verdad. De este país, ha dado don Gregorio. Por lo que yo digo, que el gobierno, en vez de estar Santi hablando de acto, lo que debe hacer ahí es una pista de atletismo ahí con el nombre de Mary Lady. Exactamente. Eso es lo que hay que hacer, que eso no se gasta tanto, porque no queremos una olímpica, naturalmente que no, pero una pista para que jóvenes puedan entrenar ahí en don Gregorio de Nizao. Exacto, llegó a decir en varias entrevistas previo a esta medalla de oro que tenía muchas veces que trasladarse desde don Gregorio a Nizao, que es una, verdad, una distancia importante para poder entrenar. Hasta que le debían dinero, dijo ella. Claro. Para que ustedes vean cómo es la cosa. Bueno, seguimos hablando de Mary Lady, entonces ahora vamos a hablar de cosas no tan buenas. Hablaremos de corrupción. Hay que decir que el tema del día hoy ha sido Odebrecht. Como bien sabemos, ayer fueron descargados dos de los últimos implicados que quedaban en este caso, luego de que Odebrecht dijera, confesara, que había dado a la República Dominicana 92 millones de pesos para sobornar, de dólares, perdón, para sobornar, ahora no aparecen los sobornados. Pero más que eso, ese pediente que lo fabricó Jan Alain comenzó en el 2017 con 14 imputados y fueron saliendo uno a uno porque en esa ocasión, Miriam Germán, dijo que era jueza en ese tiempo, dijo que con ese pediente no iba a haber condena. Siete años después se comprueba porque, y hoy se defendieron los jueces de la Suprema Corte de Justicia que evacuaron la sentencia de descargo. Dicen que el Ministerio Público no sustentó las acusaciones con las pruebas para lograr una condena y que por eso ellos actuaron así. Pero yo quiero decir algo, y usted comenzó muy bien. Odebrecht, que se denunció, que dio los 92, lo comprobó, lo admitió e hizo un acuerdo en la administración de Jan Alain como procurador y devolvió parte de ese dinero que no sabe por cierto dónde está. Y finalmente ahí pasaron varios funcionarios, hoy funcionario y funcionario pasado en la justicia. Y ahí tuvo incluso temito que montar preso, que dijo que sí, que ellos le dieron para la campaña electoral de ese dinero. Y a mí me extrañó cuando condenaron a Víctor Díaz, Rúa, y a Ángel Rondón, que ellos lo condenan, a Víctor Díaz lo condenan por lavado de activos y a Rondón por entregar los sobornos. Que no, no condenaron a nadie, lo recibieron. Exacto. Ese proceso comenzó mal. Sobornos confesados, pero no aparecen aquellas personas a las cuales fueron sobornadas. Porque el Ministerio Público tiene una función específica. ¿Cuál es? Investigar y después acusar. Sí. En este caso no investigó con la suficiente prueba para que en el tribunal los jueces emitieran una condena, una sentencia condenatoria. Hoy ellos salen defendiéndose los magistrados y dicen es que no podemos hacer nada. Y aquí, pese a todo, yo digo que es una derrota para la lucha contra la corrupción. Aquí hay un gran cuestionamiento al Ministerio Público. Porque la sentencia, ellos la argumentan, los argumentos de la sentencia publicada hoy, es que no tuvieron pruebas suficientes para condenarlo. Pero Johnny, Odebrecht dijo que el país, República Dominicana, fue el centro del soborno hacia otras partes del mundo. O sea, la oficina donde Odebrecht, donde se armó el muñeco, operaba, era República Dominicana. Y en el único país donde no hay un preso aquí, o sea, que esto es increíble. También el caso Johnny de los Super Tucán, también. No, pero no, 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 no me brinque, no me brinque, déjeme aquí. Los tres brazos. No, no, déjeme, déjeme Odebrecht, déjese el tema, déjeme, vamos Odebrecht. Odebrecht es la derrota de la lucha contra la corrupción. Esa es la pura verdad. Así ha sido clasificada. Ahí políticos cogieron sus cuartos y ahora no aparece nadie. Yo pienso que como ellos fueron descargados, el Ministerio Público debe devolver lo que ellos adelantaron. Entonces no hay, no hay delito. No hay delito. Si no hay condena, no hay delito. Si no hay condena, no hay delito. Eso realmente, esas son de las consecuencias de un procurador novato como Jan Alain, que incluso él le quitó la última página del expediente que implicaba Punta Catalina. Lo recuerdo perfectamente como ahora. O sea, Jan Alain nunca sirvió para nada, solamente en la cabeza de Danilo. En la cabeza de Danilo se le ocurrió tener un procurador tan novato y tan mijijo como fue ese procurador. Yo recuerdo cuando él anunció que tenía un caso que iba a temblar la tierra y dijo que eran a las 11 de la mañana que iba a hablar la procuradora, yo recuerdo. Y después tiró eso para las 4 de la tarde y mira. Eso fue bulto, me instrumentó mal el expediente. Y como mira, está él en el bote ahora también. Exacto. Bueno, Ángel Rondón, Johnny llevó la sentencia hoy a la... Sí, pero es una cuestión familiar. No defiendan a Ángel Rondón, déjalo quieto. Que le ha gastado mucho cuarto en medio de comunicación para que lo defiendan. Es Ángel Rondón quieto. Pero ya ellos son dos inocentes. Sí, ante la justicia sí. Usted vio, hablando de desorden, usted vio lo que ocurrió en la alcaldía. Excelente la iniciativa de la alcaldía de cambiar plásticos por útiles escolares. ¿Cómo usted vio la organización? Me hace tres preguntas, no me deja terminar la primera. ¿Y qué? Proceda. La iniciativa es excelente. ¿Qué nos calculó la alcaldía? Que se le iba a meter gente de Jaina, de San Cristóbal, de Bonao, vino gente cargada de botellas del país entero. Y tú supiste lo mismo que estamos hablando. Cuando se trata de regalar o de algo, mire hermano, como los caros que están los útiles escolares. Con un Inavíe, Ministerio de Educación, regalando el mismo zapato. Es decir, todos los zapatos que regalan son número 7 a los niños todos. Y yo no me quiero reír. Y no se ría. Pero es que usted me lo dice para que yo me ríe. No, porque tiene que reírse, que es la realidad. Y otro, el uniformito, todos los mismos hay. O sea, los niños no están golos, no están blancos, todos los mismos hay. Pero wow, mucha gente, sin duda alguna fue... Excelente, mira, eso hay que hacerlo en todo el país para limpiar los ríos y para limpiar las ciudades. Exacto, para que no me lo interpreten y digan que yo estoy en contra del hecho, o sea, de la iniciativa. O sea, no, la iniciativa está muy bien y yo espero que se haga. Y no debieron hacerlo un solo día, debieron hacerlo el mes completo de agosto. Recolectar plásticos por todo el mes completo. Y a los niños regalos de juguete también. Y en distintas partes del Distrito Nacional, exactamente, para que fluya mejor. Quieren atacar a la alcaldesa y yo la defiendo. ¿Por qué? Ella nos invitó para que... El problema son ustedes, los dominicanos. ¿Y ustedes son alemanes? ¿Y ustedes no creen que eso fue mandado a propósito para empañar la iniciativa? Machuca, creo en tu vida, creo que pegaste una. Dios mío, pero qué cosa tan maravillosa lo que yo acabo de ver. No, yo que Machuca. ¿Qué cosa tan maravillosa? Michael Miguel y Alofoque. Él es Alofoque, yo soy Michael Miguel. Jory, sí, mira, para que tú veas. Hoy es el Día Internacional de la Reconciliación. Ocurrió un milagro hoy. No, está bien. Pues mira, está bien la iniciativa. El desorden, ¿tú sabes? Todo el mundo quería sus útiles. Sus útiles, sí. Y esto tuvo importante, por ejemplo, esto es lo de Marilay, todo lo importante es que no hubo pica pollo. Ni 500 pesos. No hubo pica pollo. Le dieron un tablet, en la mochila tenía su tablet. Que no son malos pica pollo. Bueno. Pregúntale a Oriana si son buenos pica pollo. Ay, sí. A Oriana. A Oriana Faña, ¿qué llama ella? A Oriana Faña. Oye, ahora no se acuerda. Le dicen a Langosta. Se le olvidó el nombre. No sé. Bueno, don Johnny, una noticia trágica hoy lunes que ha enlutecido sobre todo a las madres dominicanas porque una madre producto de una enfermedad mental, víctima de una enfermedad mental llamada depresión, pues lamentablemente se lanza de su apartamento junto a su bebé. No puede revelar lo que le pasó a Génesis Lugo. Se llamaba la joven, creo que de 25 años. Sí. Y se lanzó con su bebé de 5 años. Sí. Una hijita que está grave. Lo que se está diciendo yo no lo voy a decir ahora en público. Por... Por respeto. Por respeto y por... Dice que la habían asaltado. Proteger la dignidad. No, eso no es lo asalto. Que la habían asaltado. No, eso no es lo asalto. Semanas antes. Hermanos. Oiga lo que estoy diciendo. No fue por el asalto. Esta depresión no fue por el asalto. Hay un asunto familiar ahí. El esposo está detenido para fines de investigación. Porque quiere más que el esposo para saber su estado de ánimo. Sí. Esta es una sociedad que proclive a la gente a hacer bullying y a la gente a alegrarse, la envidia. He dicho eso. Es una enfermedad. Y uno lamenta, se estuvo de un cuarto piso. Y por eso decía yo, producto de una enfermedad. Porque así como hay gente que se enferma de cáncer... O la depresión mata más. La depresión es una enfermedad de verdad letal. Y que se ha advertido al país, los tratadistas, los expertos, hablan de que esto hay que tratarlo en la familia, en el trabajo. Y uno es muy lejos de, como usted bien dice, que es la realidad. En este país aún hay estigmas de que si usted le dice a una persona que va a un psicólogo, que va a un psiquiatra... No está loco. Usted está loco. Y uno como medio tiene que ir derribando sus estigmas. A ver, es que yo conocemos una que está loca. ¿Por qué? Porque es el que está en todos los lados y tiene un delirio de persecución. Ay, me van a ensalar. Una que yo conozco. Yo voy a decir ahorita el nombre. Ay, Dios mío. Mira, es un peligro. ¿En qué programa trabaja? Después yo te digo. Eso es... Mira, cuando yo veo una... Miren, no se acerquen a nadie que vaya a transmitirle negatividad. Por favor, le pido a ustedes dos, a Nena, a todos los que están aquí. Todo el que le vaya con un chisme, suelten eso en banda. Díganle que a usted no le interesa la vida de nadie. Todo el que vaya con buenas vibras, recibanlo. A darle problema. Tú lo haces bien, te ves muy bien. Mira qué bien hoy viniste. Eso, recibanlo. Pero lo otro, oído sordo. El dominicano es malo. Por naturaleza. Le gusta estar metiendo cizaña. Y por eso mucha gente no quiere acercarse a pedir un consejo. Porque a veces queremos darle una pele lengua y queremos culpar. Una gente que se acerca a ti con una situación, por favor, no la culpe. Está acudiendo a ti quizá por confianza. Y porque tú tienes una forma diferente de ver la vida. Ayudemos a los demás. No vamos a contribuir a que la gente haga eso. Probablemente se encuentre una gente que le da un consejo. Yo hice la anécdota del policía. Yo lo dije aquí. Dos policías que estaban patrullando una mañana, como a las 10 y media, a las 11 de la mañana. Y vieron una muchacha en el malecón por marresa sentada en el banco. Ahí pensaban que iba mirando para el mar, mirando para el mar. Uno de los policías, el de atrás, le dijo al delante. ¡Ey, da la vuelta! ¿Para qué? ¡Da la vuelta! Y cuando dieron la vuelta, fueron a la muchacha. ¡Hola, mi amor! ¿Cómo tú estás? Y ella está ahí, no quiere hablar. Pero Dino, fue una muchacha joven. Tenía los cuadros de la universidad. ¿Y sabes lo que le dijo la muchacha a los policías? Yo vine a lanzarme al mar. Y un policía le dijo, pero muchacha, no. Y le echó el brazo. Y ahí la convencieron a una muchacha y la montaron los dos en el motor, en el medio. Y la llevaron a la universidad. Oíste, eso es para que tú veas la importancia de hablar, de conversar. Y de encontrar a alguien que te escuche. De que te escuche. Tan simple como eso. Un oído que esté dispuesto a escuchar. Yo conozco gente, aquí unos en llave, que es de chisme que te hablan y de cosas negativas. No me hable del problema, háblame de soluciones. ¿Qué podemos hacer para mejorar? Donde quiera que estemos. Claro. No me explique. Los problemas se le explica al médico. Ese que sabe lo que va a hacer. Psicólogo. O sea, ir al psicólogo, Johnny. No, y hablar, Santi. No se tranque. Exactamente. Yo no creo en vivir solo. Yo no creo en eso. Nosotros dormimos quizás solos. Algunos, ¿verdad? Duelven solos. Pero sus rayos de contacto son con millones. Ya con el celular nadie está solo, hermano. Usted se conecta con el mundo entero. Y también, Johnny, en el día a día, la vida realmente, en el transcurso de la vida, uno se va topando con situaciones. Pero ahí. Y problemas económicos. En el suicidio de hoy. Problemas familiares. En Pantoja, por allá, hay un problema más allá de lo que se está diciendo. Toca a las autoridades, no me toca a mí. Me llegó un faz de uno vecino ahí, pero vamos a respetar la integridad. Yo, cuando se trata de muertos y de cosas y de familia, yo soy muy cuidadoso con eso. Porque nosotros somos humanos y tenemos familia también. Exactamente. Y por eso les digo a ustedes, oren a levantarse y a acostarse. Así es. Denle a Dios, ponganle a Dios todo por delante. No se levante con la integridad ni clamando al pájaro malo. Ni con problemas. No, pero si te lleva de eso. Y tú te llevas. Todo en la tierra tiene solución. Olvídese. Olvídese. Don Johnny. Sí. Bueno, acaba de salir una información, Johnny, que Refidonza, en colaboración con la UNFU, la Universidad UNFU, pues confirma la existencia de petróleo tangible en el país. Ahí no, ahí no. Ahí no, que no aparezca. Dice Refidonza. Ahí no, no, no. Que puedan existir hasta 543 millones de barreras de petróleo en el territorio nacional. Que no haya petróleo, ahí no invaden. Ahí no, no. Que no haya nada. Déjenlo así, cogiendo fiaos. Ahí no, que no haya petróleo aquí. Pero es importante, Johnny. ¡Tontos que nos invaden las potencias! ¿Quién nos va a invadir? Mira cómo está Haití, por el oro de Haití, todo lo que tú ves por el oro de Haití. No, tontos, que nunca aparezca petróleo aunque haya. Es que nos van a meter bases, nos van a meter todo aquí. Olvídate de eso. Déjenlo así como estamos, que estamos bien con la agricultura, estamos bien, tranquilos. Pero es importante, Johnny. ¿Qué me importa de la marra? Porque muchas veces sea... Johnny, en tu vida corre peligro. Siempre te lo he dicho. Mira, don Johnny. Aquí hay empleados que llegan y tú y dicen, ¿y por qué se fue? No se fue, no se fue. Don Johnny hoy está picante, pica. Uriena, no me le dé posibilidades. Hay petrante que andan por ahí. Ay, Dios mío. En el sector de Buenos Aires. Ok, mira, nena es de Ondovalle. Ondovalle. Y allá se ve echando el pulso. Digo, se ve en el país, en el mundo entero. ¿Cuál es tu familia allá en Ondovalle? Las familias días allá en Ondovalle. El pueblo es una cuna de... Un saludo para mi querido Lorenzo, quien está de fiesta de cumpleaños hoy, Lorenzo. Allá en Ondovalle. Sí, cumpleaños, mi Lorenzo. En Ondovalle hay una comunidad que se llama Juan Santiago. Ahí fue que hirieron a Sánchez, al Patricio. Pero ahí está mi gran amigo Félix de Olio, el cantante de ahí de Ondovalle. José Francisco Montero, el trombonista de Cheche Abreu. Y muchas figuras ahí. Don Johnny, en el sector... Ese es de un campo, Gilbert. Que llaman Pandié. Gilbert, Pandié. Por allá por la culata. Pero Gilbert no parece. El Rosario, le dicen Pandié. Ah, sí. Y de ahí está Macotillo, por ahí. Entonces, campos de él. De ahí de Vallejuelo. Camino de Vallejuelo. Ese Gilbert. Gilbert, no, Gilbert no es de ahí. Pozo hondo en la Mata de Farfán. En la Mata de Farfán, sí. En el sector, Don Johnny. No, Lenin es de escondidos. Es una vaina pegando a Haití. Por ahí los perros no ladran. Ellos hacen ejercicio, pero el ladrido no le sale. No, la muerca, mira. Mira, mira cómo es. Hambre. Pero qué. Los perros de donde nació Lenin es de escondidos. No, Lenin, no, Lenin, no. Sí, sí. ¿Usted iba a decir qué? Lenin es de ahí. Ay, don Johnny. Está gozado, oye, muñeca. Mire, vamos que el tiempo va a andar. Vamos a ponernos serios ya, don Johnny. En el sector Buenos Aires de Herrera, una turba hirió a tres agentes de migración. A botellazos y a bordidas. Ponme las imágenes. ¿Y qué fue lo que pasó ahí? De eso. Mira, eso es una provocación más de los haitianos que se han creído y se han avergado muchos derechos en la República Dominicana. Resulta que los agentes de la migración son los que salen agredidos. Yo no he visto el Comité de los Derechos Humanos, esos charlatanes, salir en defensa de esos hombres que estaban cumpliendo con la ley de migración. Pero eso ocurrió también en el Tamarindo, ocurrió en el Almirante y otros sectores de la capital, que están los haitianos ilegales agrediendo a los agentes de migración. Dios, delinquiendo, porque es una acción delincuencial. Es un desafío, es un desafío, claro. Las camionetas están ensangrentadas de las pedradas que le dieron y los botellazos. ¿Tú te imaginas que un agente de esos se vea a defender y mata a un haitiano? Es un tío. Hoy estuviéramos en el mundo entero. Así es, sí, el titular. Diciendo que nosotros somos racistas. Míralo ahí, violan los derechos de los haitianos. Sí, pero eso nadie lo publica, lamentablemente, en medios internacionales. Ni siquiera aquí un grupo de enemigos que tenemos aquí adentro, que son pro haitianos. Aquel que mayor daño le ha hecho a Habana fue una Habana que llamaba el Centro Bonó. Ahí era que lo metían y le buscaban cédulas de todo en el Centro Bonó, que estaba ahí. Ahí tenían un equipo de inmigrantes. Oye, de inmigrantes. Y era haitiano. Mira, mira el vehículo. Eso es sangre dominicana derramada por la agresión haitiana. Esa es la pura verdad. Y eso no se puede quedar así. Si en otro país, mira, otro gallo de acá. Otra por a la historia. Es que nosotros perdimos la guerra con Haití, porque ellos son las víctimas. Ellos hay que darle comida obligado, darle casa obligado. Y hasta cuántos pavicios hay que darle obligado a los haitianos. Porque ellos aquí se han abrigado el derecho de tener todas las condiciones. No es así. Vamos a pausar al regreso. Aquí queda mucha información con Junior Trinidad, Joel Ramírez y Santi Contreras. Esto es Echando el Pulto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!